que realmente, si ahora podemos decir, el alto está creciendo porque realmente estamos brindando servicios. Muchos me decían, hay que promocionar Guayamba, el alto, hay que hacer, yo creo, los pasos firmes y pausados y despacio, pero bien. Y de la única forma que podamos promocionar nuestro turismo, yo creo que es brindando servicios, servicios básicos, como es este módulo de abastecimiento social de YPF, y dentro de muy poco, también vamos a tener otro servicio grande, que es el cajero automático, ya se hizo todos los trámites en Banco Nación, se firmaron los convenios, así que estamos prestos a empezar a construirlo, que va a ir ubicado detrás de este módulo. Y eso hay que agradecer a la predisposición y a esta suma de voluntades que la preside nuestra señora gobernadora Lucía, que siempre tuvimos un eco tan bueno en los pedidos que hacemos para nuestra comunidad, y estuvo su predisposición para decir a Ariel, sí, empuja para adelante porque vas a tener lo que pides y siempre no se pide un 100%, siempre nosotros vamos con el problema y un 50% de la solución. Yo creo que en todos los ministerios donde vamos, vamos de esa forma, porque la suma de voluntades nos hace llegar lejos y esto de trabajar palmo a palmo con el gobierno de la provincia es realmente algo tan lindo. Y recién veníamos de la localidad de La Pampa, de inaugurar un pozo de agua potable, que ese es uno de los ocho pozos, de las ocho perforaciones que hicimos en el departamento. Yo creo que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo con el tema del recurso hídrico y que no nos llueve y que se nos secaron las vertientes, los arroyos, poder estar inaugurando estas obras, yo creo que es muy bueno. Hay mucho para hacer, mucho para trabajar, tenemos previstas más perforaciones en el departamento, pero como digo, todo no se puede, todo junto. Yo quiero agradecer la predisposición y el aguante y el ayudarme a todos los vecinos a que esto lo hagamos entre todos y todos ponen un granito de arena para que el alto crezca. Así que bueno, me resta dar las gracias también a todos los empleados municipales, a todos los vecinos que colaboraron en hermosear este centro de abastecimiento. No nos allegamos a hacer más cosas que la vereda y el cordón cuneta porque estamos viviendo este problema del agua y además los tiempos no nos iban a dar, pero quedó hermoso. Así que ya una vez que se disperse todo y termine el acto, ya vamos a poder empezar a cargar el combustible. Ya dejamos de soplar la dama Juana con la manguerita. Así que realmente muchísimas gracias por estas cosas que nos están brindando a todo el equipo de gobierno de la provincia. Gracias. Gracias.